Música Culminada la temporada 2019, un campeonato que en la primera fecha no nos mostró un gran atractivo Ya que lo bueno iniciaría en los denominados Play-Off Donde los protagonistas principales serían Liga de Quito y el cuadro Manavita Delfín Quienes llegarían a la final de la Liga Pro 2019 Estos dos clubes dejaron en el camino a Barcelona, ML, Macaraz, Sociedad Deportiva, Aucas Independiente del Valle y Universidad Católica Al final sería el cuadro Manavita Delfín quien se termine coronando como campeón de la Liga Pro Y bueno amigos hoy les traigo el once ideal de la temporada 2019 Antes de comenzar pues me gustaría que me ayudes suscribiéndote al canal, compartas el video, le des me gusta Ahora si comencemos En el arco tenemos a Pedro Ortiz, arquero del campeón de la Liga Pro Delfín Tiene 29 años y ha jugado 158 partidos y mantuvo su arco en 0 en 55 veces Defensas centrales Tenemos a William Rivero de 27 años Su club es el Delfín Tuvo una destacable participación con el cuadro cetáceo Siendo uno de los pilares importantes en la conquista de la Liga Pro 2019 Franklin Guerra de 27 años milita en el cuadro universitario de Liga de Quito Esta temporada comandó y contrarrestó las arremetidas de sus rivales Además que siempre se impuso en el 1 a 1 Lateral derecho Tenemos a Pedro Pablo Perlaza de 28 años Milita en el cuadro cetáceo en el cuadro manavita del fin Actualmente fichó por el cuadro universitario de Liga de Quito Con el cuadro cetáceo logró convertirse en varios partidos clave en figura del compromiso Destacándose más por su rapidez por la banda Lateral izquierdo Andrés López de 28 años Milita en el cuadro camarata de Universidad Católica Siendo uno de los titulares fijos en el once de Cobar Sus buenas actuaciones con el cuadro camarata lo llevaron a ser convocados a la selección nacional Mediocampistas centrales Tenemos a Cristian Pellerano de 37 años Símbolo del cuadro de Independiente del Valle Pellerano se convirtió en figura en la conquista de la Copa Libertadores 2019 Y fue uno de los pilares importantes del cuadro del Valle Jefferson Orejuela Figura del cuadro universitario de Liga de Quito Orejuela tiene 26 años y regresó al país en busca de tener minutos Destacándose siempre en los 36 compromisos que jugó en esta temporada Mediocampista ofensivo Tenemos a Sergio López de 30 años Milita en el cuadro manavita del fin Se convirtió en el generador de juegos del cuadro setancio Y pilar clave en la conquista del título Extremo Tenemos a los hermanos Anderson Julio y Johan Julio Jugadores que pertenecen a Liga Deportiva Universitaria de Quito Estos hermanos se convirtieron en un dolor de cabeza para las defensas rivales Su velocidad y su posición al momento de transportar el esférico Lo convirtieron en jugadores letales en cada compromiso Y como centro delantero tenemos a Michael Estrada de 23 años Pese a no ser goleador de la Liga Pro Sus 17 goles claves llevaron al cuadro bateño a terminar en la primera posición con 62 puntos Actualmente Estrada fichó por el cuadro mexicano de Toluca Y como director técnico de este once ideal de la temporada 2019 Al ex técnico del cuadro manavita del fin Y actual técnico del cuadro de Barcelona Sporting Club Estamos hablando del técnico argentino Fabián Busto Y bien amigos este es el once ideal de la temporada 2019 Coméntame tu once ideal de esta temporada Y bueno si te gustó el video no te olvides de regalarnos un like Compartir y suscribirte a este canal Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!